Me siento bien realizado en mi vida de una manera muy agradable. Lo tengo destinado para acabar de arreglar mi hogar. Una casa hermosa, quiero tener casa linda y hermosa para poder disfrutar estas lindas canas que tengo. El proyecto que tengo es invertirlo en vivienda para mí, para mi hijo y tres nietas hermosas que tengo. La vida me dio golpe, ahora la voy a gozar. No malgastar mi plata, no. Disfrutarla con mucho cariño, porque esa fue con muchas lágrimas, con mucho dolor y mucha tristeza. Y aquí me siento orgullosa, me siento feliz y aquí estoy para seguir adelante hasta el último instante de mi vida.